¡Amen a Borges! Traje esta máscara porque soy muy tímido. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? No sé, es lo mismo. Le quería agradecer a los miembros del Congreso Gombrowix por invitarme a Nicolás. Cuando me invitó, yo le pregunté qué era lo que me llamó la atención un congreso. Yo por lo general escapo a los congresos. Por ejemplo, el Congreso de la Lengua. ¿Qué puede ir uno al Congreso de la Lengua si no es para sacar la lengua al Congreso? Pero me dijo, no, en Congreso Gombrowix a mí me gustaba, ¿no? Porque me imaginaba que era una especie de anticongreso, ¿no? Que podía ser divertido. Y creo que nos cruzamos un par de mensajes y inmediatamente me sentí afortunado de la invitación. Y lo primero que pensé, independientemente de qué iba a escribir, que tengo una relación vital con Gombrowix. Me parece un escritor muy vital. Y todo el tiempo te van pasando cosas en la vida que están relacionadas con la literatura de Gombrowix. Por ejemplo, me pasaron dos hoy. Antes de empezar a leer, les quiero contar esto. Yo tengo un hijo que quiere llamarse Batman Casas. Entonces me llamaron del colegio, porque él no respondía al nombre Julián, que es el que le pusimos. Y las maestras me explicaban que... Tuve que ir a la mañana, temprano. Y las maestras me explicaban que tenía que responder al nombre Julián y no Batman Casas. Que es como se quería llamar él. Bueno, yo le dije a las maestras que no creía que iba a tener mucho rodaje, que se llame Batman Casas a lo largo de su vida. Salvo que él después se lo quiera cambiar el nombre. Que no le diríamos mucha importancia a eso. Porque que le digan Batman. Y después un papá le quise sacar una foto y le decía... Julián, sonreí, Julián. Y él dijo, Batman no se ríe. Y la verdad que yo no me di cuenta. Batman es uno de mis héroes favoritos y no me di cuenta que es verdad que Batman no se ríe. Y pensé en ese momento que hay determinadas vanguardias que no se ríen. Por ejemplo, pensaba en escritores inclusive geniales. Como Juan José Saer. Que es un escritor muy adorniano. Atravesado por la teoría estética de adorno. Y muchas veces cuando sos muy adorniano, corres el peligro de que te dejen de adorno. O sea, que no te lean. Y pensaba que Gombrowicz era el iniciador de una vanguardia acá. Que es una vanguardia que se ríe. Eso me encantó. Lo pensé en función de lo que había pasado con mi hijo. Después más tarde, tuve que ir a una clase abierta que tenía mi hija. Tengo dos hijos, por suerte nada más. Y antes de la clase abierta, estaban todos, había comida y tortas que hacían en el colegio. Y mi hija me dijo, mirá, la mamá de esta chica no vino. ¿No le comprás una torta a ella también? Sí. Tomá. Y al rato vino con otra. ¿No le comprás una torta? Sí. 100 pesos cada torta. Sí. Y al rato vino con otra. Y después los chicos vieron que yo era como permeable. Y me acordé de esa escena increíble de Gombrowicz. ¿Se acuerdan? Cuando está en la playa, creo que es en Necochea. Yo después lo tengo en el texto. Donde él tiene que en un momento decidir no levantar más cascarudos. Porque tiene un montón de cascarudos. Y empieza a levantarlos y dice, bueno, ahora voy a parar. Y se levanta y se va. Y me acordé de eso y dije, Ana, no, ya no puedo más. Compré como tres lucas de torta, ¿no? Una introducción a Gombrowicz en siete u ocho minutos. Creo que la academia de Hollywood suele premiar a los actores o actrices que hiperactúan o que cambian la fisonomía física. Si sos flaco y joven en la vida cotidiana e interpretás a alguien gordo y viejo en una película, tenés el Oscar asegurado. Siempre y cuando en la ceremonia de premiación hayas logrado volver al formato original. Se premia la capacidad de mutación o el exceso histriónico. Daniel Day-Lewis es uno de los actores que a veces se pasan de rosca. Por eso, siempre recuerdo una película donde tiene un papel para darle rienda suelta a sus demonios y que, sin embargo, mágicamente, los mantiene a rayas. La película se llama, en la traducción local, Mi pie izquierdo. Y es la historia de un tipo que solo puede mover, precisamente, ese pie y la larga ordalía donde logra imponerse a terribles adversidades. Es una película jugada a emocionar todo el tiempo. Lo curioso es que a mí la emoción me ganó recién en la escena final donde el personaje y su enfermera miran desde una colina, puede que no sea así, pero es lo que recuerdo, a la ciudad de Dublín. El hombre está en la silla de ruedas y la mujer está parada detrás suyo. El hombre dice, esa es la torre de Joyce. Sí, confirma la enfermera. Y lo que se ve es la torre Martelo, lugar físico que aún existe en Irlanda y que es el elegido por Jane Joyce, para empezar, Ulises. ¿Por qué esta escena me emocionó hasta las lágrimas y no tanto los momentos de redención del hombre que solo podía mover el pie izquierdo? Lo mismo me pasó una mañana en la que me aventuré en el mercado de San Telmo para comprar verduras. Volví caminando por la calle Venezuela hacia mi casa de ese momento y, de golpe, me paré a leer una placa que estaba en la puerta de una casa vieja parecida a los inquilinatos antiguos. Creo recordar que leí sorprendido en letras doradas o plateadas en esta casa vivió Whittle Gombrowicz. La misma emoción inmediata que con la película. ¿Por qué? Posiblemente encuentro en estas escenas el triunfo de algo tan insignificante para la vida capitalista diaria como lo es la poesía. La idea hermosa de que una torre o una casa tengan el nombre de un escritor porque ahí vivió o se desarrolló uno de sus grandes poemas. Con Whittle Gombrowicz siempre va a ser muy difícil separar vida de poesía. Su mito es casi tan grande o más que su obra. Pienso en el mito de Silvia Platt que durante mucho tiempo impidió leerla de manera más profunda. ¿Para qué leer sus libros? ¿Y si leyendo sus libros se cae el mito? ¿Y si los libros son peores que el mito? ¿Qué hacemos? Hoy, el más irreverente de los escritores polacos es un escritor oficial leído en los colegios de su patria. Finalmente, el profesor Pinco ha conseguido llevarlo ya centenario de nuevo al colegio. Pero acá, en Argentina, el lugar donde cruzó la línea de sombra es todavía un outsider, un escritor para pocos con una influencia capital en ciertas tensiones de la escritura nacional. En Polonia, Gombrowicz se excede. Perdón, retrocede. En Argentina, Gombrowicz se excede. Los libros de Gombrowicz son estrafalarios, sofisticados, juguetones y a veces cínicos. Tienen de fondo una estructura filosófica, la lucha contra la forma, la teoría de la inmadurez, un existencialismo individualista. Y sin embargo, en sus grandes momentos, los libros se salen de caja. Dicen más de lo que quieren decir. Se desapegan de lo pedagógico. Y Gombrowicz tiene la habilidad de seguir al poema y de no imponerle su voluntad. Por eso el lector puede poner su propia experiencia. ¿Qué es Ferdidurke? ¿Una caja de música? ¿Un juguete chino de esos que venden a montones en los supermercados? La autobiografía de un payaso. En principio, era el nombre de un amigo. Era, perdón, era el mejor eso. Era el nombre del perro de un amigo. Ferdidurke. Un perro mestizo que se dejaba montar por otros perros machos y que también se montaba a otros perros machos o hembras. Un perro Gombrowicziano a full. Me acuerdo que le pregunté qué significaba el nombre y mi amigo me dijo que no sabía. Que era el nombre de una novela de un tal Wittell Gombrowicz que había leído y que le encantaba. En ese momento la buscó en la biblioteca, pero no la encontró. Sí, tenía una edición de Sudamericana del diario Argentino. Era a fines de los 80. Yo andaba para todos lados con un sobre todo negro. Me metí el libro en uno de los bolsillos y esperé el colectivo sobre la avenida Garay. Cuando te va a pasar algo increíble, el sonido cambia, las cosas se aquietan. Es como si todo se pusiera debajo del paraguas de tu contagio. ¿De qué me iba a contagiar? Del ferdidurkismo. Hay dos imágenes indelebles para mí. En Ura, miro mi brazo blanco por el guardapolvo, la luz entre raudales por la ventana del aula y tengo frente a mí, sobre una hoja, una operación matemática imposible. 20 más 20. Estoy desesperado. En la otra, voy acurrucado por el frío en el colectivo al que acabo de subir, en uno de los asientos individuales de la derecha, y qué mejor que la derecha para leer a Gombrowicz, ojeando el diario argentino. Si hay algo que siempre me impactó en los libros de Gombrowicz, es que no solo los personajes, sino que también su sintaxis está caminando. En el mito creado por él mismo en relación a las vicisitudes previas al viaje que lo trajo a este bendito país, él relata que va caminando a una alegación para que se le ponga en regla el pasaporte. La partida es inminente, pero llega tarde. No hay nada que hacer, no lo quieren atender. Entonces dice, baja las escaleras derrotado y de golpe un equipo de fútbol que tiene que viajar y rompen el lugar para que le den la visa. Las oficinas hacen una excepción frente a este colectivo nacional y él aprovecha esta situación para que también le sellen su pasaporte. En la primera página que leí de Gombrowicz del diario argentino, él todavía está caminando, pero ahora por la calle Corrientes. El texto me resultó extraordinario, sobre todo, piensen, porque se trataba de un escritor que había vivido más de 20 años en mi país y del que yo no sabía nada en absoluto, hasta esa tarde en el colectivo recostado contra la ventanilla. Yo había dedicado mi vida a leer literatura y, sin embargo, habían pasado también más de 20 años y nadie, ni mis amigos, ni mis maestros, ni las revistas que leía, me lo habían nombrado. ¿Por qué? ¿Por qué era invisible? Era como si a la literatura argentina, la idea de literatura argentina que yo tenía en ese momento, le hubieran instalado un caballo de Troya con un conde polaco escondido adentro. El regalo envenenado del que tanto había hablado Lacan estaba a punto de ponerse en acción, de infectar. Esa primera página del diario es memorable. Miren cómo el tiempo pasaba por ahí, un año nuevo del 55, cómo la sintaxis caminaba. Rugidos de sirena, pitidos, fuegos de artificio, corchos que saltan de las botellas y el tremendo ruido de una ciudad en plena conmoción. En este minuto, entre el año nuevo, 1955, voy caminando por la calle corriente, solo y desesperado. No veo ante mí nada, ninguna esperanza. Todo para mí ha terminado, nada quiere iniciarse. Un balance, después de tantos años intensos, a pesar de todo, laboriosos, a pesar de todo, ¿quién soy? Un empleadito de regado por siete horas de burolencia, cuyas pretensiones de escribir han sido ahogadas. No puedo escribir sino este diario. Todo se ha ido al diablo, debido a que día tras día, durante siete años, realizo el asesinato de mi propio tiempo. Dediqué tantos esfuerzos a la literatura y ella no es hoy en día capaz de asegurarme un mínimo de independencia material, un mínimo, al menos, de dignidad personal. Escritor que va en el papel, pero en la vida, un cero, un ser de segunda categoría. Si el destino me hubiera castigado por mis pecados, no protestaría, pero me ha aplastado por mis virtudes. ¿A quién debo culpar a la época? ¿A los hombres? Pero ¿cuántos existen cuyo aplastamiento es aún peor? Mi mala suerte se debió a que en Polonia me despreciaban y hoy, cuando uno y otro al fin comienzan a respetarme, no hay sitio para mí. Estoy tan desprovisto de casa como si no habitara en la Tierra sino en los espacios interplanetarios, como un globo. ¿Llorón? Sí. Pone sobre la mesa de manera inmediata la condición de los escritores de vanguardia, los que saben que no van a escribir Harry Potter. Con Browick, con increíble delay, le hablaba a ese joven que estaba creciendo en mí que sabía también que la derrota era la próxima parada si seguía con la idea de escribir versos. Pero también en la impostura que tiene ese párrafo inicial había un elemento de afirmación, de venganza contra el mundo. Es a Nietzsche, enfermo de la cabeza y de espíritu, al que se le ocurre la idea del amor fati, no a Brad Pitt, que no la necesita para nada. Brad está en el destino como pez en el agua. ¿Gombrowick sobreactuaba? ¿Estaría sufriendo de verdad? Todo eso junto. Wittell Gombrowick es el rey de la comedia y como Nietzsche, también desconfía de cualquier idea que no se le venga a la cabeza mientras esté caminando. En Cosmos, sobre el final de su carrera literaria, libro que escribe dos veces ya que pierde un original, lo encontramos de nuevo caminando, ahora bajo la máscara de un personaje. Sudor. Fuchs avanza. Yo tras él. Zapatos. Polvo. Nos arrastramos. Arrastramos. Tierra. Huellas de rueda en el camino. Un terrón. Reflejos de piedrecitas brillantes. Resplandor. Calor infernal. Hirviente. Un sol cegador. Casas. Cercas de madera. Campos. Bosques. Esta velocidad sintáctica va a ser heredada, entre otros, posteriormente, por Osvaldo Lamborghini y por metonimia en Enrique Fowill. En una obra maestra de la literatura latinoamericana, La piel de caballo, de Ricardo Celarayán, también hallamos estertores de esta prosa eléctrica, narrando una fábula que sucede en la costa de Sarandí. Escuchen. Pero ahora pisamos un largo campito con pasto trasplantado, pasto civilizado, césped, bah. Un campito verde, parejito, un campito irlandés, greenfield, ¿qué tal? Y me encanta el brillo de mis zapatos embarrados en ese césped disciplinado traído de afuera. Bien gringo. Y de pronto se aparece una masa, un fantasma diurno de muchas cabecitas, una manifestación ingresaba rumorosa por un costado del prado irlandés. Cierro la cita. En la genial prosa infantilizada de Ewe Ujar, en esas crónicas de viajes pequeños de la señora extraña, tomándose un micro al tuntún para bajar en cualquier pueblo y ponerse a escuchar y narrar, también está la influencia de Gombrowicz. O es al revés. Nos podríamos sentar a charlar esto, ya que hay una poderosa teoría que dice que el tiempo lineal es el fracaso de la narración. Me acuerdo la frase de Bachtin que tengo pegada en la heladera. Nada muere definitivamente. Todo sentido tendrá su fiesta de retorno. Uno tiene la impresión de que Gombrowicz escribía sin saber a dónde iba, aunque se jactara de ideas filosóficas que cada frase llevaba a la otra en un caminar continuo. El destino, decía Carl Jung, es todo lo que yo no sé de mí. Sentencia que Gombrowicz ejecutaba al escribir sus libros. Miren este texto de Osvaldo Lamborghini que está escrito con este método peripatético. Está vacío el cuarto de hotel. Si yo entro, está lleno el cuarto de hotel. Una sola frase y ya hay una historia. Los turistas viajan por aburrimiento. Los nómades por necesidad. Hay en el acto de caminar algo ancestral, atávico. Gombrowicz sale de su pasado en un remoto país llamado Polonia, que como dice Alfred Jarry al poner ahí la acción de su obra Burrey, es ninguna parte. Y recala en la Argentina, la que nosotros sabemos también es ninguna parte. La idea de no tener patria, despreciarla o ansiarla, parece un combustible perfecto para escribir. El flaco Spadavecchia fue un buen amigo que vivía en mi barrio con una casa con pileta debido a la acomodada situación de los padres. El flaco, como Siddhartha, un día salió a la calle y vio que afuera del micromundo de su casa había pobreza y desolación. En definitiva, sufrimiento. ¿Qué hizo? Ingresó en las organizaciones armadas para tratar de cambiar el mundo, al igual que Roberto Santuccio, un discípulo díscolo de Gombrowicz, que se resistió a que le pusieran el culeíto. Pasaron los años negros y el flaco logró sobrevivir. Tenía una nueva pasión, el rock and roll. Era más grande que yo, tenía esa ventaja, era como Gombrowicz. Esos amigos terribles que los padres les aconsejan, pero que uno sabe que son fundamentales para nuestra formación. Porque traen noticias de un mundo sumergido, un mundo que está oculto en las convenciones sociales. Usaba un lenguaje intenso para una vida dura. Me empezó a hablar de un recital al que había ido que le había volado la cabeza. El grupo se llamaba Sumo y el cantante era un salvaje que no hablaba bien español, era extranjero. Cantaba a veces en inglés o en italiano, no le importaba nada. Fue tanta la impresión que me causó como el flaco narraba ese recital que yo inmediatamente corría a comprar los discos de Sumo. Los discos me impactaron, pero cuando finalmente pude ver a Sumo en vivo, poco antes de la muerte de su cantante, me di cuenta que la potencia poética de la banda no podía ser totalmente catalizada en los discos. Donde se disciplinaban, donde volvían como fantasmas. Luca Prodan y Wittell Gombrowicz son de la misma raza. Si tuviera que poner un ejemplo, diría que lo más cercano que estamos de escuchar a ese Gombrowicz legendario en vivo es en sus diarios. Los libros, que también son muy buenos, no pueden captar un excedente de vitalidad que tienen los diarios, que también, por supuesto, son ficción. Pero la ficción para mí es lo único que importa, lo que hace que la vida sea soportable. Una tarde, después de no verlo por muchos años, el flaco Spadavecchia estaba sentado en la vereda de un bar del microcentro. Tenía camisa y corbata, lo que me llamó la atención. Nunca lo había visto así. Era un hombre mayor elegante. Nos abrazamos y me senté para apurar un café. Lo primero que me dijo después de la sorpresa de encontrarnos fue «Te tengo que decir que nunca vi a Sumo en vivo». Me reí. Le dije que no me importaba en lo más mínimo. En todo caso, era un recuerdo implantado por nuestra necesidad de tener una vida más heroica. Conozco gente que va a leer los libros de Gombrowicz porque escucha anécdotas disparatadas del polaco. Es una de las tantas otras formas de llegar. Hay gente que escribe con la libertad estilística de Gombrowicz sin haberlo leído nunca. Sabemos que los grandes poetas influencian por Wi-Fi. También, como Nietzsche o Hegel, Gombrowicz es para todos los gustos. Puede ser de izquierda o de derecha. Le pega con las dos. Hay una escena que es de mis preferidas y que está en las páginas del diario argentino. Sucede en las playas de Necochea o Kekeen. Gombrowicz se sienta a tomar el sol y se encuentra con miles de escarabajos que están como en un desembarco bélico al que le ha ido muy mal moribundos. Patas para arriba mueren con la panza al sol. Gombrowicz se preocupa y trata de empezar a darlos vuelta. Así va salvando uno tras otro. Pero son miles. En un momento se detiene. Dice basta. Se pregunta sobre la arbitrariedad que condenó a ese último que nos salvó. Suspendí en mí la compasión. Me detuve. Pensé con indiferencia. Bueno, tengo que regresar. Como sucede con el texto de Pierre Menard, durante un lapso de mi vida este párrafo tuvo un sentido existencial. Hoy, con familias enteras durmiendo en la calle, tiene un sentido social. En algún momento esa gente se vuelve invisible y nos paramos en la arena y decimos, bueno, tengo que regresar. Y otro momento glorioso es cuando Gombrowicz responde a la pregunta de Jimi Hendrix. ¿Tenés experiencia? Está por partir su barco, que lo lleva hacia Europa, después de los años argentinos. Sus amigos y amigas se amontonan en la rada del puerto. El final de su vida argenta sucede en un puerto, como buena parte del Dorgin que escribió Conrad, su compatriota. Todos le piden fotos. La fotografía es un invento satánico. Cuando llega el momento de la despedida, de subir al barco, Huitoldo les dice que ahora le va a sacar una foto a él. Y hace esto. Se para frente a cada uno de los amigos un rato largo y los observa. Una foto mental. ¿Qué hace? Yo creo que lo que hace es drenar experiencia. Algo que las personas ya no quieren o no pueden conseguir. Tener experiencia significa aceptar que las cosas que vivimos van a morir con nosotros. Por eso es absolutamente necesario estar presente. Conbrowicz fue un estricto contemporáneo, un desfasado, un maestro para señalarnos el agujero negro de nuestra estupidez. Alguien que nos enseña a pensar contra sí mismos y a no tomarnos en serio. Una de esas personas que te pueden estresar cuando las llevas a una reunión y todos saben que lo trajiste vos. Un tipo insoportable. Pero también es como esa petaca que llevas en el bolsillo cuando las papas queman y necesitas un trago de algo vivificante. Hoy, seguro, se estaría sonando la nariz con todos los colores de pañuelos que existen. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que él desea, pero siempre nos emancipa como desea. Gracias. Gracias.